Que onda gente, estamos en un nuevo video para el canal Es la continuación del video anterior que hicimos con la nueva moto La Duque 390 El día de hoy vamos a salir a probar la moto Vamos a grabar todo con la GoPro Tengo una GoPro nueva, así que la calidad de esta cámara es una locura Vamos a probar el Quick Shifter Vamos a ver como suena el escape Obviamente yo ya probé la moto Pero les quería mostrarla a ustedes porque siempre me piden Como ven acá está la 390 Voy a dar un repaso básico de lo que tenía la moto Tenemos escape completo Craftec Portapatentes rebatibles Manijitas rebatibles Tenemos los espejitos de acá abajo que se ven bastante bien Tenemos la mitad de la moto en azul La mitad en naranja Estéticamente tenemos los plásticos pintados en gris Creo que es tipo un gris nardo o algo así Las calcos de Iván Cuelga que le dan más HP Esto también Que si ustedes tienen la posibilidad de ponerla a su moto Se lo pongan porque le hacen dar un poquito más fuerte y les da suerte Tenemos el Quick Shifter Que eso es lo que vamos a probar hoy Así que ahora le vamos a escuchar como explota cuando tiramos los cambios Acá tenemos la 390 de Valen Saca una Tornada Sale una Tornada Tengo la 390 Saca su 390 Así que vamos a salir a dar una vuelta en las duques Espero que les guste el video Vamos a esperar que Valen ahí termine de grabar su introducción Vamos a arrancar su moto a ver como suena El le sacó el escape de acá de la punta Por eso suena así Voy a hacer sonar a esta también Ya está caliente la moto para que no me diga nada Ahora vamos a salir a dar una vuelta Así que le dejo con el plano de la GoPro La gente Volvimos Casi un mes del último video que subí Ese día había salido a grabar Pero no me gustó como quedó Así que no lo subí Y después tardé para hacer el video Porque sinceramente Anduve muy ocupado con el tema de la rifa Bueno el que me sigue sabrá Sorteé una KTM Duque Así como esta Pero la 250 La ganó un chico de Buenos Aires La moto ya la tengo hace un mes y medio Obviamente que ya la he probado una banda a veces Y me viene Valen colgando la duque Y vamos a probar eso hoy Que nunca les mostré en video Que me estaban viendo bastante Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es 1000 de Big Power ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ahora estoy grabando la primera vez y ahora y por favor ahora que tengo buenísimo gracias tengo que hacerle un servicio a la moto hace unos días me saltó este la notificación acá para para que lea al servicio así que seguramente en estos días le hago derecho hay operación no te escapen no 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 me está pidiendo todos mis papeles y le digo la verdad no tenía conmigo como que salió un ratito y se me olvidó ahora sí tercera vez que grabó el video la primera vez que grabé no se grabó el audio la segunda la segunda no toque el botón de grabar y ganar a la tercera la vencida creo bueno les estaba comentando ahora cuando se grabó el video la próxima modificación que voy a hacer es cambiar el escape la verdad que no me gusta mucho como suena suena al craftec y me compré ahora un escape este project voy a poner ese esta semana seguramente le tengo que llevar al al que le va a fabricar la curva y la colocar bien así que seguramente esta semana o la próxima voy a subir ese video mira mira a a e a 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 lo que si es un poco peligroso por el tema de que te llevas y ponerle que vas en primera tirase una no explota tiras tercera no explota de nuevo y así te va llegando hasta la quinta y ponerle que te vas bastante rápido y te das cuenta hay que saber cuándo dejar de acelerar que explota que locura hay mucha gente en la calle el mejor horario es a la siesta porque no hay nadie a hacer lo que quiere hay que tratar ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que estas partes ni necesitan que esté hablando porque ya basta con el sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que con la Opro no se ve bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!